Ayer tuvimos las dos primeras audiencias con los sindicatos del Suetra y del SOT y la empresa Alliance One. Cada uno de estos sindicatos son los que representan, digamos, a los trabajadores de la actividad puntual que desarrollan cada uno de ellos dentro de la empresa. Las audiencias se desarrollaron con bastante respeto, las partes expusieron, digamos, sus posiciones. Volvimos a fijar nuevas audiencias para el lunes y martes de la semana que viene y en cuanto a los avances, digamos, la empresa manifestó que va a acatar la conciliación obligatoria, que esto de acatar la conciliación obligatoria implica que deje sin efecto los despidos que ha dispuesto, que en este caso son de 248 obreros del SOT y 16 empleados del Suetra durante el tiempo que demande la conciliación obligatoria. Y iremos viendo cómo se desenvuelven las mismas y en este marco ver fundamentalmente, y es lo que expusieron los dirigentes gremiales, que se mantengan las fuentes de trabajo de todos los trabajadores de la empresa. ¿Y hay manera de que recompongan su fuente o se está buscando una indemnización? Porque desde la empresa en algún momento habían comunicado que era imposible volver a contratar. La empresa, a pedido de los dirigentes gremiales, va a hacer nuevamente consultas con los directivos de la corporación a los fines de que se pueda revertir esta decisión. En principio de las manifestaciones de ellos es que comercialmente han evaluado la situación de dejar de procesar en la planta del carril y pasar a hacer toda la tarea de proceso en las instalaciones de otra empresa. ¿Y ahora cuándo van a ser las próximas reuniones? El día lunes a las 13 horas tenemos la audiencia con el SOT y el día martes, si no me equivoco a las 8, 8.30 de la mañana, la audiencia con el Suetra. ¿Y ahora está trabajando en la empresa con normalidad? El tema se da una situación atípica, que es que la gran masa de trabajadores desvinculados no estaban en efectiva prestación de servicio porque la gran mayoría de ellos son trabajadores cíclicos, con lo cual, digamos, iremos viendo en estos días cómo se va desenvolviendo. Por otro lado, también consultar al secretario, ha habido muchos conflictos en los municipios por diferentes despidos. Digo, ¿cómo está cada una de las situaciones? ¿Hace muy poco los despidos en San Lorenzo, por ejemplo? Justamente no puedo darte mayores datos con relación a San Lorenzo, justamente porque en el día de la fecha, creo que a las 9.30, 10, tenemos la audiencia prevista en la cual escucharemos cuál es la posición que tienen para transmitir desde el sindicato y la representación de la municipalidad. Al igual que en la Merced, tenemos justamente audiencia también el día de la fecha. Gracias. 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 Gracias.